Muy buenas noches señoras y señores y bienvenidos a su resumen final de noticias a través de VTV Canal 32. Guillermo Tejeda y un servidor Miguel Ángel Núñez estaremos con ustedes durante la próxima hora analizando la situación nacional e internacional. Señor Tejeda, ¿cómo se siente? Buenas noches. ¿Cómo usted vio lo de hoy del rescate RD? Exactamente. Bueno, como usted dijo, fuera de cámara, lo importante de eso no fue lo que se dijo, sino lo que se vio que era algo contra lo que se había luchado. Durante los últimos casi cuatro años de relectual gubernamental y que las dos figuras sin meras de la oposición... Con todo su aparato... Exacto. Pero yo quería seguir tratando, comenzando esta semana, el caso de la Penitenciaría Nacional de la Victoria, la crisis carcelaria del país. Hoy designaron a un nuevo comandante de la Victoria. Roberto Unibar, que era el que estaba comandando el 15 de Asua. Pero me llama la atención que la Procuraduría designó un gabinete. El presidente Luis Abinader también ha designado una comisión para el traslado de la vieja Victoria a la cárcel de Parra, que está cerrada por una causa baladí, para mí, para mucha gente, que es el tema este de la Procuradora General de la República, que Jan Alain y que la Procuradora no ha dado la cara. El ministro de Interior, el jefe de la policía, acudieron a la victoria. La Procuradora Miriam Germán no se ha referido personalmente. Ha hablado a través de notas de prensa y hoy el presidente ha designado al doctor Jorge Subero Iza en una comisión para la transición, el traslado de la cárcel de la Victoria a la nueva Victoria. Y dicen que van a utilizar dinero de los casos de corrupción para terminar lo que falta de la cárcel de las parras, que dice Roberto Santana, el que asesor penitenciario del Poder Ejecutivo, que es 400, ciento y pico de millones, es lo que se necesitaba. El presidente dice que 1.600 y que van a arañar recursos. El gobierno tiene recursos. ¿Pueden coger lo que aportó el hijo de Macarrulla para eso? Eso también, también. Entonces, el gobierno tiene recursos más que suficientes. Lo que ha habido es una falta de voluntad política. Por cuestiones politiqueras han dejado que ocurra esto. Y, ojo, la Procuraduría todavía no sabe cuántos muertos hubo en la Victoria. Hay 13 cadáveres, pero no se sabe todavía cuántos había en las dos celdas donde se calcinaron esas víctimas. O, ojo, ojo, o no sabe cuánto había en esas celdas, o no quiere decir cuántos son los muertos por el incendio de la semana pasada en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Y a ustedes, amigos televidentes, le damos las gracias, como todas las noches, por preferir este su resumen final de Noticias. El programa donde usted se entera hoy de lo que otros tendrán que comentar. Pero mañana. Pero díganme de inmediato, señor Tejeda, ¿qué es noticia? Los expresidentes Leónel Fernández y Dadino Medina se reúnen y encabezan un encuentro de la Alianza Opositora en la que deciden esfuerzos conjuntos en el tramo final de la campaña electoral. La Alianza Opositora deja claro que no permitirá los mismos abusos de las pasadas elecciones municipales y denuncia el uso descontrolado de los recursos del Estado. Desde el otro litoral, desde el PRM, tratan de minimizar el acontecimiento. Luego de jugar durante los últimos tres años a la división de los opositores para pescar en Río Revuelto. Rueda la cabeza, señores, de la comandante de la Victoria, la primera mujer que asumía esa responsabilidad tras el incendio que provocó una verdadera tragedia en ese penal. En tanto que Roberto Santana, ex asesor penitenciario del Poder Ejecutivo, sigue lanzando fuego por el cierre de la nueva victoria y el Colegio de Abogados pide la demolición de esa cárcel. En medio, señores, de la ola de asaltos y asesinatos de policías y militares a manos de delincuentes, el presidente Luis Abinader encabeza la reunión con mandos militares y policiales y 16 fiscales del país. La DNCD se concentra por las costas badirejas, donde ocuparon 754 paquetes de cocaínas. Solo en marzo, las incautaciones superan las cuatro toneladas de drogas en la República Dominicana. En tanto que en Haití pasa a formar parte del Consejo Presidencial de Transición, el ex embajador en Santo Domingo, el que derrotó a la diplomacia dominicana con el canal con aguas del masacre. Bueno, mírenlo ahí, un pastor evangélico ofrece su sermón de Semana Santa desde un contaminado vertedero en el noroeste del país. Mientras siguen teorizando en medio ambiente, los depredadores continúan guismando los ríos y las lomas del territorio dominicano. Los millones de salud pública y el Sistema Nacional de Salud no alcanzan para el Hospital de Nahua, cuyas salas se inundan, dificultando la labor de médicos y enfermeras. Y el gobierno anuncia que restringirá las fiestas masivas y públicas y privadas en playas durante Semana Santa para garantizar la seguridad a los bañistas. Bueno, eso es lo que ocurrió el año pasado por la terrena, eso es vergonzoso y el gobierno permitiendo que ocurra eso. En esos polos turísticos, en desmedro, señores, de la principal actividad generadora de divisas, esos desórdenes. Ahí veo yo a uno de los protegidos del gobierno que está anunciando en Mandolio una fiesta de dos días. Ya tú sabes, que se mueve mucho urbano. ¿Está controlada esa? ¿Está controlada o es un teteo sano? Parece que es un teteo sano. Así se inicia este, su resumen final. Ya volvemos, señores. Gracias. 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 Gracias.